Como de seguro no sabías la conexión que existe entre un alien y un replicante Es por ello que hoy te traigo aquellas películas que están relacionadas tanto directamente como indirectamente entre ellas Así que quédate hasta el final para descubrir que películas son Comenzamos este alucinante listado con una película que no te imaginas que pueda tener relación con alguna otra que no sea del universo cinematográfico de Marvel Como ven se trata de Guardianes de la Galaxia y su conexión con la película Slither Y es que en un principio James Gunn no parecía el hombre más indicado para dirigir Guardianes de la Galaxia Sus dos primeras películas tenían un tono de lo más oscuro y sangriento Que como sabrán no tenía nada que ver con el estilo de Disney Sin embargo Guardianes de la Galaxia resultó ser todo un éxito a pesar de que se trataba de unos héroes no tan populares como el resto Y dentro de esta película el director decidió meter una genial referencia que a más de un fan hizo explotar la cabeza Pues se relaciona con el universo de la segunda película de Gunn, Slither, La Plaga En la que unas babosas asesinas infectan a una pequeña localidad estadounidense Esas mismas babosas se pudieron ver en la colección privada de El Coleccionista El personaje que interpretó Benicio del Toro Pese a que no tiene ningún peso en la trama las babosas dan a entender que en algún lugar de la Galaxia de los Guardianes La humanidad ha sido o está siendo atacada por la plaga Alucinante ¿no? Adaptar una novela del siempre complicado novelista Bruce Easton Ellis nunca es tarea fácil Con tantos personajes ególatras, amorales y en muchas ocasiones psicópatas American Psycho de hecho funcionó bien gracias a que se rebajó el intenso nivel de violencia presente en el libro Y gracias a la brillante actuación de Christian Bale Cuando interpretó al siempre grosso venoso Patrick Bateman Con la que todos nos enamoramos de la actuación Sin embargo el actor rechazó volver a interpretar al personaje en un futuro Por eso cuando se llevó al cine las reglas del juego Pese a que su protagonista es Cian Bateman El universitario hermano pequeño de Patrick El actor rechazó hacer un cameo en la cinta Un hecho que no le quita valor a ambas películas Que no solo transcurren en la misma realidad Sino que siguen las aventuras de la misma familia La única referencia a este hecho es cuando Cian contesta a un teléfono Preguntando si es Patrick con quien habla Felizmente no se les ocurrió poner a otro actor interpretando a Patrick Bateman ¿Te imaginas cómo se conectaría Pirañas 3D con la obra maestra de Spielberg? Y para esta ocasión es un actor quien relacionó ambas obras Y se trata de Richard Dreyfus Quien interpretaba al oceanógrafo Matt Cooper En 2016 Dreyfus regresó al personaje Aunque para evitar problemas de derechos Apareció acreditado como Matt Boyd Un pescador que había sobrevivido a los tiburones Tal como pasó dentro del universo de tiburón Solo para luego encontrar una muerte más poética a cargo de las pirañas El director Alexander Aja y el propio Dreyfus Contaron que efectivamente se trata del mismo personaje Aunque por derechos no podían usar el mismo nombre Y que incluso por ello cantaba también Show me the way to go home El actor también reconoció que el dinero que le ofrecieron fue irrechazable Para la siguiente película nos vamos al universo de Star Wars Precisamente a la segunda película de la trilogía precuela En esta escena en el ataque de los clones Anakin y Obi-Wan ocuden al club Outlander del planeta Coruscant Enseguida vemos como se acerca un traficante de píldoras letales A quien Obi-Wan convence de venderlas mediante la fuerza Acto seguido Anakin pasea por el club Cuando una muchacha rubia intenta llamar su atención Lo curioso es que el traficante está interpretado por Matt Doran Quien en Matrix era Mouse El encargado de diseñar a la mujer de rojo Cuya tarea era la de distraer a las mentes débiles que entraban a la Matrix Aquella mujer de rojo estaba interpretada por Fiona Johnson Quien también es la mujer que aparece en el club Outlander Esto definitivamente no debe ser una simple ilusión a lo Matrix Ni una simple casualidad ¿Acaso George Lucas tenía planeado conectar ambas sagas? Para el siguiente caso nos encontramos con dos películas Que han sido dirigidas por Robert Rodriguez Aparentemente serían franquicias con poco que ver Con Spike Kid siendo una aventura familiar Sobre unos niños que heredan la profesión de espías de su padre Uy que familiar Mientras que la segunda pertenece a la serie Greenhouse Tras debutar como fake trailer Y por tanto siendo un festín de sangre y violencia La conexión entre ambas es Danny Trejo El actor es referido como Isador Cortés El tío machete En las películas de espías Donde es un inventor de distintos gadgets Pero se confirmó que ese apodo es el mismo Que el protagonista de la película anónima y su secuela Porque es exactamente el mismo personaje Como llegó de un personaje a otro Suena a un enorme agujero de guión Pero al fin y al cabo Rodríguez Ya confirmó la conexión entre ambas franquicias Que es lo que cuenta ¿Te imaginas que pueden tener en común Dos películas tan distintas entre sí Como lo son King Kong y Braindead? Pues se trata de su director Peter Jackson Y obviamente por ser el director Es capaz de relacionar a sus anchas ambos universos Pero sin verse forzado Incluso pocos hasta ahora se han percatado Del tremendo easter egg que une a estas películas En realidad la escena introductoria de Braindead O como se titula en España Tu madre se ha comido a mi perro Tiene lugar en la isla calavera Hogar del rey Kong Allí unos exploradores capturan a una rata mono De su mantra para investigarla Con tan buen material Era imposible que Jackson no incluyera Algún easter egg de esa escena En su revisión del 2005 de King Kong Y así lo hizo Ya que en una de las cajas del barco En el que se encuentran Naomi Watts, Adrian Brody y compañía Se puede leer claramente la etiqueta Rata de Sumatra Brillante destello para paladeres exquisitos ¿Te imaginas a los aliens y a los replicantes En un mismo universo? Parece que Ridley Scott lo tenía muy claro Cuando se aventuró de nuevo en el barco alien Para grabar Prometheus Una cinta que nos habla de como Peter Weyland El anciano fundador de Weyland Corp Inicia el viaje para conocer A los creadores de la humanidad Con la misión de descubrir sus secretos Y conseguir un aplazamiento de su muerte O por qué no La inmortalidad A ver cinéfilos Esta historia no se les hace ya conocida La historia recuerda mucho A la de Roy Batty En Blade Runner De 1982 Quien también está obsesionado Con conocer a su creador Tyrell Para que le otorgue más vida Y mientras los fans especulan Si es posible que ambas películas Transcurran en el mismo universo En una de las versiones caseras Del film de Prometheus Se confirma que efectivamente Weyland y Tyrell Eran amigos y competidores Dentro del mismo campo de investigación Y que las cosas no acabaron Nada bien entre ellos Pero de seguro Esta fue una excusa Para no alinear ambas sagas Sobre todo teniendo en cuenta Que la película Blade Runner No llegó a ser un éxito de taquilla Como si lo fue la saga de Alien Gracias por llegar hasta aquí En este video Si conoces la conexión De una película con otra No olvides de dejarlo en los comentarios Porque si este video Tiene muchos likes Y muchas compartidas De seguro estaré haciendo Una segunda parte Y ahí lo voy a agregar No se olviden de seguirme En mis redes sociales Sobre todo en Instagram Que siempre estoy publicando Memes en mis historias Y estoy súper activo ahí O sea que si no me encuentran Aquí en Youtube Estoy probablemente En Instagram O en Facebook Por último Yo soy Mefe Y hasta la próxima